Bueno y cambiamos de tema, hablábamos recién, lo anticipábamos en uno de nuestros títulos, tiene que ver con un joven que fue acribillado aquí en el departamento de las heras en este lunes, pasados o cerca de las 14 horas, recibió varios impactos de arma de fuego. Bueno, hay mucho misterio en torno a esta muerte, a este asesinato, porque lo llevaron en un auto particular hasta el hospital Carrillo para intentar que le salvaran la vida. No hubo nada que hacer, tenía cuatro balazos, uno en el brazo, uno en el mentón y otro directamente en la espalda cerca de la nuca. Exactamente, si bien aún no se conoce cuál ha sido el motivo, justamente, qué fue lo que originó, cuál fue el móvil de este crimen y si está o no, por ejemplo, relacionado con algún enfrentamiento entre bandas narco, obviamente la investigación está en curso, se está investigando distintos aspectos de esta situación. Bueno, según testimonios de vecinos, el herido fue trasladado, como decías vos, de urgencia al hospital, porque obviamente había mucha gente allí, los policías vieron en el lugar del hecho varias vainas hervidas en el lugar, manchas hemáticas y demás. Bueno, los vecinos también comentaban esta situación, que fueron trasladados al hospital Carrillo a bordo de un automóvil Volkswagen Polo, donde el personal médico le realizó maniobras de reanimación. Ahora, hay que decir que ni las personas de ese auto, si es que esa versión es cierta, ni tampoco los familiares o los amigos de este chico, que a propósito se llamaba Orlando Rodríguez, tenía 19 años, como te comentábamos recién, nadie aportó nada, ni un detalle de quiénes pueden haber sido, ni menos alguna seña particular o dato, por ínfimo que sea, de quiénes se efectuaron, si fueron dos, si fueron tres, si fue uno solo. Bueno, sí hay que contar que Rodríguez, la víctima, tenía dos antecedentes, por amenaza y por robo. Por robo simple, exactamente. Bueno, obviamente estaremos atentos a la investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que terminó o cuál fue el móvil que terminó con la vida de este joven de 19 años?